Y sí, realmente estamos muy contentos con el lanzamiento de estas dos ligas, la liga de básquet, en la cual ya hay 14 instituciones participando, algunas de las instituciones más conocidas de Moreno con sus equipos B, y también otras instituciones barriales, como también los polideportivos, los tres polideportivos tienen sus representantes. Es la primera vez que se da con deportes como el volei y básquet, que eran exclusivos de instituciones como los indios, defensores, paso del rey. Sí, en realidad con esto de tratar de dar oportunidades a todos, para participar en deportes de elite, que antes no todos tenían acceso, hoy por hoy se han creado ligas tanto de básquet, de volei, de hockey, como escuelas de tenis, que ya estaban, ahora creamos una nueva escuela de tenis, para que la gente, para que los chicos, los grandes, también los adultos mayores, puedan participar de actividades totalmente gratuitas, realizadas y auspiciadas por el municipio de Moreno. ¿Hay muchas instituciones que han optado por esto? ¿Quiénes? ¿Clubes de barrios? Sí, realmente el volei ya había tenido una experiencia hace muchos años, hace muchos, muchos años, hace más de 20 años o 20 años, había tenido una experiencia muy importante en lo que era la liga social de volei de Moreno, había alrededor de 50 instituciones barriales, y la verdad que lo que hicimos fue reflotar eso, ¿no? Hablar con instituciones que están hace muchísimos años, como Rififí Volley, por ejemplo, de Moreno Sur, y muchísimas instituciones más, y hoy ya hay 18 instituciones que están participando de esta liga de volei. Después, si Dios quiere, después de mitad de año, vamos a incorporar la parte femenina del volei, en el cual ya tenemos confirmado más de 20 instituciones, por lo cual vamos a tener una liga de volei muy fuerte, con alrededor de 40 instituciones, como era hace más o menos 20 años, cuando la liga de volei municipal y gratuita era un furor en Moreno. Lo mismo está ocurriendo con el básquet, también se practica en instituciones barriales. Sí, 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 la verdad que, para sorpresa de muchos, empezó el básquet a ser un deporte que también se practica en cualquier lugar, o sea, en un playón, cerca de una escuela, quizás se colocó un arito, y bueno, a partir de ahí empezó, y después empezaron a armar las canchas, fue todo un trabajo que se realizó, y dimos bastante apoyo nosotros también, para que esto se pueda ejecutar, y después también, por supuesto, en los tres polideportivos estamos dando básquet, y ya tenemos representantes de los tres polideportivos, y además participan de esta liga de básquet, de Club Los Indios, Club Social de Paso de Arrey, Cafa de Álvarez, hay escuelas participando también, instituciones educativas, que están apoyando esta iniciativa, y también tenemos, ya empezamos a tener clubes, instituciones, que empiezan a venir de otros distritos. Esto de trabajar la inclusión, hoy tenemos problemáticas muy profundas en cada uno de nuestros barrios, y estamos logrando a través del deporte, que el chico esté concentrado, que el chico se cuide, que no tenga esas distracciones, o malas influencias, que no esté cerca de los flagelos, una hora de un chico practicando deporte, es una hora menos que está en la calle, sabemos que hoy, lamentablemente, en nuestros barrios, los flagelos inundan, la mala gente, también, por supuesto que hay mucha buena gente, y que está, con esta iniciativa, de ponerse al frente de un club barrial, trabajar de forma organizada, y desde ya, nosotros, buscando esos lugares, para que todos puedan tener, esa posibilidad de participar, en estas ligas que organizamos, y que tratamos de siempre darle mucha facilidad, para que se incorporen, para que participen, y para que realmente la pasen muy bien.